La depresión se puede escribir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos. La depresión clínica es un trastorno de estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Minnie, como muchos otros pacientes de depresión, no descubre la enfermedad por sí misma. Se presentan síntomas que pasan de ser percibidos ante el ojo de la sociedad, de sus familiares, amigos, incluso de ella misma. En un principio me daba cuenta que estaba deprimida porque paraba dormida y tuvieron que avisarme que estaba deprimida. Cuando estás muy deprimida simplemente no te paras de la cama, pueden pasar días que no te bañas, pueden pasar días que no comes. Hay veces que tenían que venir a levantarme para bañarme, cambiarme y hacer cosas. Depende de la medicación que vas usando y con el tiempo vas mejorando a menos que haya una crisis y puedas decaer. La depresión es una enfermedad un poco complicada y es algo que el depresivo a veces puede ignorar que la tiene. Actualmente con la medicación estoy mejorando y puedo hacer mi vida normal tratando de llevar una vida laboral como familiar. La depresión perjudica aspectos importantes en la vida personal de los que la padecen. En el caso de Minnie descubrió que su mayor factura se pagó en el ámbito sentimental. Bueno, de hecho con la depresión tuve un cuadro de Border, que es las personas que les cuesta querer y dejarse querer. Entonces con eso he tenido problemas sentimentales porque uso a parejas mías como una huella de salvación para poder salir un poco de mi tema personal. El mejor amigo del hombre acompáñanos a agarrar en su lucha. Ella tiene dos mascotas que aportan a su tratamiento y el largo camino que atraviesa, con su cero e incondicional aporto. Mis mascotas me han ayudado mucho con la depresión. Las mascotas por lo general son seres que no te piden nada más que amor. No te hablan, no te piden plata, no te exigen cosas. Entonces tú puedes estar con ellos y lo único que necesitan es un poco de amor. Pero compartir la depresión con tus seres queridos o tus familiares o tus hijos es complicado porque hay cosas que uno no quiere decir. En cambio con los animales simplemente es un tema de transmitir. Pero como se dice, después de la tormenta sale el arco iris. Minnie descubrió una manera de desarrollar su talento y potencial creativo sin importar el, para ese entonces, pequeño obstáculo de la enfermedad. Bueno, de hecho la depresión es parte de mi proceso creativo como artista. Yo he creado muchísimas de mis obras en estados depresivos como conceptos. Así que en mis cuadros uno puede ver los altos y bajos de diferentes momentos en mi vida. A veces son conceptuales, a veces son muy pictóricos, a veces mis pinceladas son un poco más fuertes. Todo depende de cómo me sientan. La depresión, al igual que la esquizofrenia, sociopatía, bipolaridad y ansiedad, son enfermedades que representan un riesgo importante en las personas. Todos tenemos nuestras propias batallas internas de las que nadie conoce. Seamos amables siempre. La depresión, al igual que la esquizofrenia, sociopatía, bipolaridad y ansiedad, son enfermedades que representan un riesgo importante en las personas. Gracias.